¡Ay, culo! ¿Por qué es literal? ¿Este es literal? Sí, es de la letra de mi mayor. ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ese es! ¡Ay, culo! Yo creo que no sé si hay en grado acá. Está de sonido. ¡Es de sonido, no entiendo! ¡Es de sonido! Está de sonido. ¡Ese es! Pero hay que decir que es una cosa rara. ¡Ajá! ¿Ese es que hay un interés aquí? Se va para frente acá. ¡Ay, porque se da para frente! ¡Megasur! 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 ¡Lunas! ¡Megasur! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.